Muy buen día, bienvenidos. Estamos en vivo desde la CGT, la Confederación General del Trabajo, con su Secretario General, con Leonardo Burgos, para hablar sobre el conflicto que se planteó entre ATSA y el gremio de Aprosca por una presentación, una nota que se estuvo realizando en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pero bueno, ya lo explicamos muchas veces. Nosotros no es que sea una interna o que profundicemos una interna en salud. En la Argentina los gremios son por actividad, en toda la Argentina. Y para eso hay una norma, toda aquella ley de asociaciones sindicales, de la que tiene que cumplirse todo, absolutamente todas las organizaciones sindicales. Nosotros somos, tenemos doble representatividad en este caso, además de la CGT en ATSA. Y en este caso se plantea en salud, como también se han planteado en otros sectores de la Administración Pública Provincial, una representación, por lo menos un pedido de autorrepresentación de autoconvocados, que sería esta misma situación de Aprosca o de Renta o de otros sectores que no tienen personería gremial ni legitimidad en la discusión legal. Y es el Gobierno, el Ministerio de Trabajo de la provincia y de la Nación, ¿quién tiene que poner ese orden? Nosotros debemos defenderlo porque van a generalizarse en todas las actividades privadas y públicas esta situación. Y nosotros no hicimos nada más que decir, no es que pedimos la anulación ni mucho menos, decimos que se plantea en esta situación de este sector denominado Aprosca del sector público, que además en su inscripción gremial solo abarca la capital de Catamarca, no es el interior, solo profesionales con título universitario en la capital de Catamarca. Sector público que no representa, ¿por qué no representa? Porque no tiene autoridades, porque no ha legitimado con asociaciones, con el libro que corresponde de aportes en el Ministerio de Trabajo. Lo ha dicho el Ministerio de Trabajo de la Nación y lo ha dicho el Ministerio de Trabajo de la provincia. No es un tema de ATSA ni mucho menos. Nosotros defendemos la legalidad. Si mañana nos dice el Ministerio de Trabajo de la Nación que es un gremio que tiene personería y que debe actuar en el ámbito de la provincia o así como dicen en la capital de San Fernando, nosotros acataremos y no hay ninguna discusión de ese tipo. No hay ningún problema personal con nadie del sector que tengamos que decir. Es con la institucionalidad y con la legalidad. No tenemos nada, nada. Y con este caso en salud y con todos los casos que se presenten, mientras yo esté en la CGT y mientras me toque defender los intereses de los trabajadores de salud en el ATSA, exactamente lo mismo. Esa es nuestra postura. Y es nuestra directiva, además. Nuestra directiva de la CGT Nacional y desde la Federación Nuestra de FASA. No es un tema personal con nadie, en absoluto. Lo que se destaca en la nota que se presentó es que no han hecho el proceso electoral, que no tienen lista de afiliados, entonces no reúnen los requisitos para poder ser como entidad gremial. Solo eso. Decimos al Ministerio que no va a estar pendiente el Ministerio de Trabajo de la Nación en un gremio, en un sector de actividades de la provincia de Catamarca. Nadie, si no lo especifica el gobierno de la provincia de Catamarca o nosotros que somos parte en esta cuestión, nadie se va a enterar del Ministerio de Trabajo. Dijimos que cuando le pide el informe del Ministerio de Trabajo de la provincia al Ministerio de Trabajo de la Nación y le dice que tiene una inscripción gremial en función del dictamen este de la Cámara Cuarta en la Capital Federal y que nunca regularizó la documentación pertinente. En ese contexto es que nosotros le decimos no corresponde la representación porque no tiene autoridades, no tiene afiliados y no cumplimentó los artículos 25, 26, 27 y 28 de la ley y además el Ministerio está facultado en el artículo 56 de la misma ley, la 23.551, a tomar las medidas correctivas de este caso. Como cualquier gremio que no regulariza su situación ya vigente, con personería, si el día 10 de septiembre termina el mandato, el día 11 está intervenido. No tiene vigencia ninguna comisión directiva. O es la federación o el Ministerio de Trabajo que tiene que intervenir. No hay posibilidad, menos si no se constituyó nunca como autoridad, tampoco puede negociar eso. En estos casi dos meses que está durando este conflicto, estas marchas que realizan los días jueves la gente de Aprosca, se han acercado las partes, han podido dialogar entre ATSA, entre algunos delegados de Aprosca para ver si pueden acercar algún tipo de opiniones, de líneas de aquí en adelante. No, no porque además la situación de ellos fundamentalmente ha sido desde el principio la no representación de ATSA en ese sector y una violencia verbal extrema para el gobernador, para abajo, para todos, para las ministras, para nosotros, para todos. No hay posibilidad de ningún diálogo, además no hay necesidad de por qué hacerlo. No tenemos nosotros, nuestros delegados y nuestros afiliados, en su mayoría no se han adherido a ningún reclamo de esto. Ha sido parte de otro sector que no están afiliados. Entonces, tampoco es un tema que nosotros querramos incursionar en ese tema de los profesionales médicos, fundamentalmente porque muchos de ellos son patrones en la parte privada, pero son empleados en salud pública de la provincia que pueden ser los afiliados. No es que no pueden serlos, pueden ser los afiliados de ATSA, pero la afiliación es voluntaria. En cuanto a los pedidos que realizan por parte de Aprosca, de mínimos salariales y diferentes propuestas, ¿eso están al tanto? ¿Les parece que son justas? ¿Les parece que son desmedidas? Todas las recomposiciones salariales y mejoras para los trabajadores, bienvenido sea. Hay un marco legal que se plantea con todos los organismos privados y estatales que tienen que ver con la recomposición salarial del país, que son las paritarias, en ese marco de paritaria, tenés un nivel de discusión que lo fija el INDEC. Siempre más de la... si se puede sacar más de la inflación, mucho mejor. El parámetro mínimo es la inflación, no perder el poder adquisitivo en el marco de la inflación. Esto se pide un salario tres veces más. Está bien que ha sido una etapa muy complicada que se ha vivido con la pandemia, que han sido los trabajadores de la salud los que han estado al frente de esto y que entregaron muchos de ellos la vida por preservar vidas. Y eso no se ha dado en el mundo tres, cuatro veces el salario de los trabajadores de la salud. Cualquier salario que cobre un trabajador de la salud en este contexto es poco. Pero planteado de esa manera, me parece, y además tenés que saber a dónde estás, cómo estás, en qué provincia y cuánto puede dar la provincia. Lo que nosotros decimos desde el principio, se lo hemos dicho al gobernador y a las ministras que hemos conversado muchísimo con este tema, las de salud y las de trabajo, es que no puede ser discriminatorio. La carrera sanitaria acható la carrera, el salario es cierto, porque dice que más de cuatro años de estudio universitario, todos cobran lo mismo. En ese contexto ha pasado que los licenciados, los técnicos, casi todos cobran exactamente lo mismo que un médico. Y la responsabilidad penal fundamentalmente del sector médico es distinta. Entonces, debería haber habido, desde ese inicio con la reglamentación de la ley, una división de la carrera. Hoy tenemos 1.845 profesionales con más de cuatro años de estudio en el grupo A. De esos hay 632 médicos, solo médicos, que son los que reclamaban una diferenciación en el sector. En este contexto se dividió eso y el sector de estos 1.845 menos los 632 están ofendidos porque se hizo esa división y esa discriminación. Que para que no era el momento, yo considero que sí puede, tiene que haber esa diferencia. El salario siempre va a ser poco, digo, pero esa diferencia y esa responsabilidad médica tiene que existir. Y después para abajo tiene que haber una diferenciación. Es decir, nosotros tenemos cuatro categorías en la carrera sanitaria. La D con título primario, la C con secundario, la B con terciario y la A con universitario. En ese contexto con más de cuatro años. Entonces, esta división que se ha generado con estos pequeños mejoras, en este momento ha causado eso. Nosotros tenemos las cuatro categorías. Las cuatro categorías le hemos presentado un proyecto de actualización salarial de julio a marzo. No la consideró viable el gobernador. Y fue dando parcialmente a los pediatras un monto. Después a todos los médicos otro monto. Después ahora a los médicos dividirlo del otro sector. Y quedaron relegadas dos categorías que en esta conciliación está pedido el pedido nuestro justamente por eso. Para la C y la D, que deben distribuirse. Nosotros tenemos un sistema particular para la actualización salarial. Que es por punto y el valor del punto. Hoy el valor del punto índice se llama 33,99. Eso se multiplica por la cantidad de puntos que tiene cada categoría y te da el salario. Entonces, esa es la mejora que está propuesta, que está hecha, que está en el análisis. Y en estos días de conciliación seguramente se acordará. Así que, bueno, esperemos que el gobierno resuelva este tema. Porque además se plantea en la provincia que se han dado durante años pequeños adicionales. Tenemos en la provincia casi 98 o 100 adicionales, pequeños a grandes, de distintos sectores de la administración pública con la misma tarea. Entonces no se puede dividir en algún momento, se tiene que resolver ese tema. Nosotros lo tenemos planteado en salud con un convenio colectivo de trabajo o reglamentar esta ley y dar previsibilidad. Hemos hecho mucho con este gobierno, fundamentalmente con la gobernación del licenciado Jalil, con este tema de que no hay más becados, de que los precarizados no existen, de que los contratos de guardia pasan a cobrar lo mismo que los contratos de empleo público en la misma categoría. Y pasamos estos 500 personas de contratos de guardia a contratos de empleo público. Así que es un gran avance. El sueldo y siempre va a ser bajo, seguramente. Por último, le pregunto con su experiencia de tantos años, ¿cómo piensa que va a ser tomado por parte de Aprosca esta nota que se presentó? Y si van a seguir insistiendo en constituirse como gremio o van a tratar de negociar por otros canales. Mira, cuando se aplique la ley, se resolverá. No hay mucha vuelta. No va a depender de ese sector ni de nosotros. Va a depender de la visión que tuvo toda la vida el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es un ministerio rector en la vida laboral del país y no tiene miramientos y acomodos. Ha preservado los derechos y ha ampliado los derechos de los trabajadores y ha ampliado la participación en todas las esferas. Así que yo confío plenamente en ese ámbito. Tiene que resolverse y si no será la justicia. Pero no es un tema nuestro de ATSA ni de Aprosca, que se denomina este sector, ni mucho menos. Ni es una pelea personal. Yo no tengo ningún problema personal con ninguno de los actores de ese sector. Ni me cabe ninguna descalificación, ni mucho menos. Solo me tengo que apegar a la ley y a las reglamentaciones que corresponden a este ámbito. No hay otra. Muchas gracias por estos minutos para el Esquiple. Muchas gracias a ustedes. Esa fue la palabra de Leonardo Burgos, el Secretario General de la CGT. A toda la gente que estuvo conectada, muchísimas gracias y hasta pronto.